Más de 200 personas resultaban afectadas en el barrio Brisas del Poblado. Hasta el momento, los organismos de socorro no han hecho presencia en ese lugar. Por el momento no ha aparecido nadie. Nadie ha ido, pues, hemos estado llamando a los teléfonos, hemos venido acá a la Defensa Civil de la Cruz Roja, a la Administración Municipal y hasta ahora nadie ha hecho presencia. Salvador Palacios asegura que no tiene conocimiento si tienen designado un albergue temporal para los afectados. No, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, porque como no tenemos una información, nadie ha dicho, pues, vayan a tal sitio, pues, no lo hemos hecho. Estamos en espera, pues, de que nos den una información precisa.